Ante la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, haga una investigación sobre los ingresos, bienes y origen de la riqueza del periodista Carlos Dorette Mola, socios y su familia, la presidenta del Consejo Consultivo de dicho órgano autónomo, Nuhat Ponsekuri, dejó claro que no es posible. En entrevista con El Universal, explicó que la obligación que rige al INAI es la de custodiar, proteger y garantizar la protección de datos personales de cualquier persona y a la vez transparentar la información siempre y cuando sea del orden público. Señaló Ponsekuri, existen dos normativas de protección de datos, la que es para particulares y la que es para sujetos obligados. El INAI tiene la obligación de transparentar cuando se está hablando de un ente público, pero cuando se trata de un privado no se debe publicar la información, agregó la presidenta del Consejo Consultivo del INAI. En la Ley General de Protección de Datos Personales en Posición de Sujetos Obligados, se señala que pueden ser públicos los datos de cualquier autoridad, ente, órgano y organismo del ámbito federal, estatal y municipal, así como de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. En el caso de los particulares, los artículos 63 y 64 de dicha ley establecen que se impondrá una multa de 100 a 320 mil veces el valor de la UMA, es decir, de 8 mil 688 pesos a 27 millones 801 mil 600 pesos a quienes cometan faltas en el tratamiento de datos sensibles como el domicilio, fecha de nacimiento, correo electrónico, CURP, sueldo de un particular, ya sea para almacenarlos o divulgarlos. La semana pasada, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador difundió los supuestos ingresos de Loret de Mola. Al respecto, Ponce Curi recordó que el Consejo Consultivo a su cargo emitió una opinión técnica jurídica, a través de la cual se recomendó al INAI investigar si los datos personales del comunicador fueron vulnerados.